Me voy a comprar el Tarkov, lo jugamos. Yo lo voy a desinstalar, bro. Suerte. Tarkov para mí es otra mierda de juego. Pero gráficamente, potente. En audio, súper potente. La metodología del Tarkov, el realismo. Está bien que un juego intente emular la realidad, está bien, pero no es necesario hacerlo real, porque yo en la guerra pierdo la vida. Me voy a poner en una posición en la que me encuentren y campear y holdear un sitio por donde viene el enemigo durante horas porque está mi vida en juego. Yo no voy a una guerra real a divertirme, pero sí vengo a un videojuego a divertirme. Pues yo estoy harto de ver los clips de TikTok. Un tío sube de un árbol así. Durante horas. Viendo como se le hace de noche en el stream. Se le hace de noche en su stream y sigue holdeando el mismo sitio con 15 cadáveres en el suelo. ¡Pam! Y en otro. ¡Pam! Hay gente que hace la cena mientras juega Tarkov. Pues el aprender 700 balas para 700 cargadores, para sólo un tipo de arma, para que se le pueda encasquillar la bala. Que le puedes meter la bala a ese cargador, pero que esa bala no sirva para la pistola, pero sí para su cargador. Que puedes tener que desencasquillar el arma por cargador o por arma. Que si se te mete una esquirla de un granada que rebotó mal en una pared y te rebota en el ojo, tienes que ir a tu refugio, sacarte la carrera de oftalmología, aprender la extirpación de esquirlas oculares, después llevar a cabo la cirugía con su bisturí, su venda, su no sé qué de cryogenización externa. Y cada cosa de esas se la tienes a comprar a un vendedor diferente. ¡Cómeme los huevos, tío! Porque me saco la carrera antes, hermano. Me apunto a la universidad antes de jugar tu puto juego de mierda. Entonces eso es lo que yo opino de Tarkov. Es un juego que como idea está guapo. Es un juego que visualmente está guapo, pero no es un juego para mí. Puedes tener fractura y venda y sangrado. Vale, te lo compro. Fractura, venda, sangrado. Ya está, tío. No me apetece tener que llevar 37 objetos de curación en mi inventario, bro. Es que no es necesario eso para divertirse en un videojuego. No es necesario. Y después, que tú, a la hora de disparar, te puedan pasar 185.000 cuando... No, como en la vida real. Pero bro, que en esto no es la vida real, que es un puto videojuego, hermano. En la vida real no mato zombies porque no existen los zombies. Y me encanta matar zombies. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Eh! En la vida real no hay vampiros ni hombres lobos. En el videojuego sí, es que me la comen. Tú intento de realista. A ver, cada uno con su opinión. Y esta es la mía y tú te callas. Yo que mueras de un tiro después de lutear donde también tú se pierdas todo, pues no me gusta mucho. Claro, esa es otra. Encima esa es otra. Yo entré sin tener ni puta idea de jugar a Tarkov, ni puta idea, la primera vez. Y le dije, guau, yo vi en un video de TikTok, hay una sala y hay un tío que se sube a una estantería y campea así hacia abajo y no se le ve al entrar y mata muchísima gente. Un campero más. Y vamos por ahí, sígueme que por aquí hay luz, sígueme tal. Lleva detrás de él, porque la primera vez que jugamos, abre una puerta, pum y ya veo la sala tal cual del video de TikTok. Y digo, oh, Metri, Metri, ¿qué es esta sala la del video? ¿Qué es esta sala? ¿Qué es esta sala? Para, para. Un oname de mierda a final de wipe. Nivel 1. Con un arma que te dan, nada más aparecer, un arma de mierda. Equipación basura. Y me subí a una estantería, al cual había visto el punto clip en el TikTok. Y él se va. Y de repente, papá, lo matan. Entra uno, papá, muerto. Y hostia, Metri, mira, 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 te comparto pantalla. Entra otro, pa, muerto. Entra otro, pa, muerto. Entra otro, pa, muerto. Nueve cadáveres. Junté en esa sala. Nueve cadáveres. Y me dice, hostia, loco, que este es nivel 56. Ay, que este es nivel 54. Que este casco... A mí me daba igual. Yo veía un casco. Este casco es la hostia. Uno es como este, es pa' escuchar. Bueno, te lo pierdas. En el Tarkov tienes que llevar cascos pa' escuchar, porque si no, no escuchas. Ojo. Si no, no tienes orejas. Es tan realista que tú tienes que comprar las orejas. O sea, las orejas no las trae. Menos mal que no tienes que poner gafas pa' poder ver, porque igual tu meco tiene niopía o astigmatismo, tienes que comprarte unas gafas que coincidan con la miopía o el astigmatismo, que eso también tienes que tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Y si te pañan la lentilla? ¿Y si te agachas y pierdes la lentilla? Es una preocupación también en la vida real. Y hostia, todos los de Tarkov se ven que no son lo suficientemente realistas porque hay soldados que tienen problemas de visión. Y eso no lo ha tenido en cuenta Tarkov. Voy a escribirle al developer. Por favor, señor developer, su juego no es suficientemente realista. Incluya lentillas de diferentes medidas, por favor, de graduación. Gracias. Los jugadores lo están deseando. Vale. Y todos eran pro-players, no pro-players, pero pro-pro... jugadores de tiempo, de no sé cuántas horas, que eran nivel 50 y pico, que ya tenían los mejores tiras y los mejores chalecos que iban full legendario y full exótico, yo me los estaba cargando en una esquina, campeándolos con rifle gris y sin tener ni puta idea de lo que iba a jugar. Yo, todo lo que juega en Tarkov, no es un juego al que le metiera muchísimas horas, vale, igual le metí 20 horas, pero créeme que cada hora que pasaba, o sea, cada hora que jugaba más, era peor que la anterior, y peor que la anterior, y peor que la anterior. Así que, para mi gusto y mi estilo y por todo lo que he recomendado, Tarkov fueron 40 dólares tirados a la basura. Qué exagerar es que ahora en el mejor clip que he visto sobre Tarkov. Si es tan realista, ¿por qué no tiene en cuenta las dioptrías de las lentillas, bro? Que vea borroso tu meco, hermano. Que vea borroso tu meco. Claro, hermano, es que yo no quiero un juego realista, quiero un juego que esté basado la realidad, evidentemente no quiero solamente ir con un pingüino que dispara y mata cucarachas gigantes, pues hombre, si quieres hacer realista, pues puedes dar un ambiente de un soldado, que la M4 sea como el M4 real, que sean réplicas, vale, pero yo no quiero tener que sacarme, no sé, una licenciatura en armamentística para poder pegar cuatro tiros, bro. No necesito eso, tío. Tarkov me lo paso por los huevos. Katsuo, Katsuo, tienes que aprender a respetar la opinión de los demás, hermano. Por lo que te llevo conocido, toleras muy poco que se vaya en contra de tu opinión. Y yo simplemente argumento la mía. Evidentemente Tarkov tiene una comunidad, un fandom, y tiene un montón de jugadores que están ahí todos los días. Si tú quieres autofelarte, solo tienes que entrar en la comunidad y decir a que Tarkov mola, y que alguien que le guste a Tarkov te diga es increíble, y otro te diga, wow, está genial, y tú digas, wow, qué chulo, es el autoconvencimiento de mi argumento. Pero si vienes aquí y me preguntas una opinión, pues tienes que aguantar la opinión, pero es que al final son gustos, hermano, no pasa nada. No por eso va a desaparecer. Por lo que yo diga no va a desaparecer Tarkov mañana, eso te lo garantizo yo. Por lo que yo diga, Tarkov va a seguir teniendo la misma comunidad, los mismos jugadores y haciendo lo mismo. Entonces, pues, no pasa nada.